Música Que digo caspar, también falta sal Que por ser la Pascua de Reyes, que buena y nada nos tienen que dar Que por ser la Pascua de Reyes, que buena y nada nos tienen que dar No pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi piel Que las aguas vienen en tu reas y no se pueden beber Que chascarras, que digo mechón, que digo caspar, también falta sal Que por ser la Pascua de Reyes, que buena y nada nos tienen que dar Que por ser la Pascua de Reyes, que buena y nada nos tienen que dar Música